De nada lo ayudo, tengo que buscar y saber, por eso es tan importante conocer cómo es, dónde actúa ese antimicrobiano para saber si es el medicina o si es el medicina. Por el espectro, de espectro amplio, que mata poco vacilo, la positiva o la negativa. De espectro intermedio, que solo mata los vacilos tan negativos. De espectro reducido, que selectivamente solo mata un tipo de microorganismo, como por ejemplo las drogas que empleamos en la tuberculosis, que solo mata a ese vacilo. Esto es importante saber porque nos enseña a tener un criterio de manejo frente a los antinicrobianos. Un paciente que tiene una parigitis con espectro poco, ¿voy a usar un antimicrobiano de amplio espectro? No, tengo que saber cuáles son los de amplio espectro, porque de esa manera no siempre los voy a reservar para situaciones más graves. No puedo usar una, nadie se muere con una parigitis, por favor. Nadie se muere. ¿Verdad? Salgo que sea un ancianito que se extiende a otro, pero una persona joven como ustedes no se va a ocurrir con esto. Por más que no le den antibióticos, la mamá, hay una más que dice, no me gusta hacer antibióticos, que mata, tú buscas células en tu cuerpo, etc., etc. Toma este mate, toma este mate, el otro está aquí, es el pectora verde. No, 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 por favor, no, 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 no. Y le da su mate, le da su mate, le da su mate. Bueno, pasan cinco, seis días, y va solamente detenviéndose y resolviendo. Pero, no debo usar que antes tenga situaciones, hoy no, ahora. Por la estructura química vamos a ver, por la indicación clínica, ahí no vamos a ver. Los gramos, acá es un examen de día domingo.